Yo llegué a Moravia para construir y llegué del barrio Villasocorro. Los recuerdos que tenemos del barrio son que vivíamos y había demasiado pantano, nos poníamos botas para poder entrar, esto era cafetales, tomateras, coles, esto tenía de todo y una manada de ranchos hacia el lado de la salida. Para habitarlo aquí compré con un hermano mío un lote de 8 metros de ancho por largo 15. Construimos ambos porque en ese entonces éramos demasiado pobres. La diferencia de lo que era antes era que antes había demasiado pobreza y ahora está más cambiado el barrio, hay mucho comercio. Pues esperamos que Moravia sea en un futuro como lo proponen o lo dicen, que van a ser edificios de 17 pisos y otros que dicen que edificios de 5 o 6 pisos, no sabemos a fin qué ir a pasar. De los moravitas que llaman dicen que son los moravitas, pero los moravitas pues yo creo que son nosotros los líderes y todos los del barrio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!